Para poder comprar un vuelo barato, necesitas comprarlo con mucha anticipación. Recuerda que los precios de los vuelos suelen ser muy volátiles. Esta ocasión decidimos volar con Interjet, pero es necesario que estés constantemente revisando los precios de los vuelos para la fecha en la que estás planeando el viaje. Interjet algunas veces al año pone descuentos en los boletos, y es aquí cuando hemos aprovechado para comprar, porque los descuentos suelen ser muy buenos. No todas las ofertas serán igual de buenas, te recomendamos que sepas cuánto pagarías regularmente por un boleto y después estés al pendiente de las promociones que se ofrecen para saber qué tan bueno es el descuento ofrecido. A veces no hay descuentos para todas las rutas o en algunos horarios, por lo que debes revisar bien esto en la página. De igual forma, debes revisar los diferentes tipos de tarifa que manejan y que te incluye cada una de ellas, ya que no en todas podrías elegir asiento o no todas te ofrecerán los mismos beneficios. Acuérdate siempre de leer muy bien las condiciones y restricciones de lo que incluye el precio de tu boleto. Te conviene registrarte directamente en la página, para desde ahí poder controlar tus reservas y que te lleguen ofertas y promociones a tu correo electrónico. Considera que más o menos de aquí a un año es cuando se van abriendo las fechas de los vuelos. Recuerda, la planeación es lo mejor para ahorrar. Debes estar al pendiente diario de las tarifas y promociones que se van ofreciendo en la página de las aerolíneas y comparar en dónde te sale más barato. Conseguirás muy buenas tarifas. Para elegir hotel utilizamos TripAdvisor, donde podemos ver fotos y videos del hotel que nos agrada, además de leer comentarios y críticas de los viajeros que se han hospedado ahí anteriormente. Te recomendamos que cuando ya estés decidido, te registres directamente en la página oficial del hotel y después compares tarifas en diferentes páginas, de preferencia también con bastante tiempo de anticipación. Muchas de las veces obtendrás mejor tarifa que con intermediarios, pero siempre hay que estar comparando precios. Nosotros estamos registrados en la página oficial IHG, que incluye una serie de cadenas de hoteles con los cuales al ser miembro te ofrecerán diferentes beneficios. Una de las cadenas es Crown Plaza. Cuando realizamos reservación en la página oficial, se van acumulando puntos que posterior puedes cambiar por tarifas especiales o noches gratis de hotel. Además, tienes la garantía de reservar el precio más bajo. Si no piensas reservar en temporada alta, te recomendaríamos que reserves con dos meses de anticipación, ya que manejan una tarifa no reembolsable donde el precio baja aún más. Eso sí, debes estar seguro de la fecha de viaje porque esta tarifa no permite cancelaciones ni reembolsos, por eso te ofrecen un precio más bajo. Si no estás seguro, habrá un tipo de tarifa que se adapte a tus necesidades. Es cuestión de que siempre revises bien los términos y condiciones de la tarifa que estás contratando. El Crown Plaza destaca por su ubicación, donde a unos pasos estarás en plazas comerciales. A unos minutos caminando llegarás a Galerías Acapulco. Casi enfrente del hotel está Galerías Diana, donde aprovechamos algunos días para cenar en la casa de los abuelos. Hay muchos restaurantes a su alrededor. Desayunábamos regularmente en el restaurante Los Metates, con buena calidad en las comidas y desayunos completos a buen precio. A 10 minutos caminando está La Condesa, zona de restaurantes, bares y antros, donde al caer la noche empieza la diversión. Pero sobre todo la playa es una de las mejores de la zona dorada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!